Nos vamos entonces a las acciones del partido, Metz enfrentando a Miami y el venezolano, venezolano, Henderson Álvarez en la alta de la segunda. Aquí Johnny Buck falló con rodado para doble play 6-4-4-13. Luego Juan Langares falla con rodado que toma el propio Álvarez y completa el out en la inicial. Buen trabajo para Álvarez que estuvo en 7 entradas y un tercio. Baja de la segunda, Jack Marysnick le da con todo a volar para él, cuadrangular por todo el izquierdo y los peces a celebrar. La fanaticada allí y el propio Marysnick esperando que sus compañeros lo ayuden a celebrar. Ah sí, ahora sí vamos a celebrar contigo. Cuadrangular para los Marlins en la baja de la tercera, Henderson Álvarez conecta Machucón y se duerme la pelota para que logre envasarse con sencillo al 4. Buen labor también con el madero. Christian Jelic conecta sólido a lo profundo el jardín izquierdo y Álvarez se movía hasta la tercera. Se fue 3-2, Henderson Álvarez con el bate. Plácido Polanco a continuación iba a ser protagonista, conecta este elevado al derecho. Y Henderson Álvarez anotaba desde la antesala 2-0, ganaba entonces Miami. Giancarlo Stanton batea un elevado de sacrificio al jardín izquierdo del propio tercer inning. Y Jelic allí en jugada de piscicorra anotaba la tercera para Miami. Nos vamos hasta la sexta entrada. Davis se bateaba a doble lo profundo del jardín derecho. Y Burt anotaba el descuento para los Mets de Nueva York. Sin casco llegaba entonces hasta la goma. Ahí Burt. Luego en la alta del octavo a los Mets se buscaban ataque, pero bien Polanco allí. Plácido sacando entonces la jugada avanzaban los corredores. Álvarez finalizó su actuación con 6 hits en 7 entradas y un tercio. Dos carreras permitidas, dos boletos para una efectividad de 2.61 en el bate. Se fue 3-2. Así que buena labor para Henderson Álvarez. Luego iban a liquidar el partido. Miami al final ganó 3-2. Y Henderson Álvarez su segundo equipo de la campaña.